Música Hoy día vamos a ver un tip que encontré en internet que me hace perfecto sentido para aumentar la vida útil de nuestra transmisión Lo primero que vamos a hacer es limpiar un poco la transmisión Para esto la escoba es esencial Los cerros están super secos en Chile en esta época así que lo que más se pega es el polvo Si usamos un lubricante para terreno seco no nos va a costar mucho dejar la transmisión decentemente limpia así que vamos a repasar el piñón, la pata de cambio y la corona No puedo creer que un escobillón funcione tan bien para limpiar la bici No nos preocupamos mucho de la cadena porque la vamos a sacar Si no tienes la herramienta adecuada, como yo y lo único que tienes a mano es un alicate de punta no trates de quitar el powerlink apretando el centro de la cadena Apóyate cruzado en los eslabones exteriores y aprieta con cuidado ¡Voilá! Sacamos la cadena y vamos por el tip Cadena nueva Ya sé que mi cadena actual tiene el largo correcto porque lo comprobé en un video anterior así que voy a cortar la cadena nueva del mismo largo La cadena que acabo de sacar tiene un mes de uso por lo que la transmisión no tiene mucho desgaste Si sigo usando esa cadena, el desgaste continúa constantemente Si en cambio pongo una cadena nueva congelo el desgaste de la transmisión por un tiempo mientras desgasto la cadena nueva otro mes Al final del segundo mes voy a volver a poner la primera cadena y voy a haber ganado tiempo en lo que se refiere al desgaste de la transmisión Así que la idea es ir rotando cadenas Puedo rotar 2, 3, 4 cadenas o probablemente 10 si tuviese una transmisión muy costosa en una bicicleta que quiera tener mucho tiempo Es simplemente más barato tener más cadenas que cambiar piñón, corona y además la cadena Quiero aprovechar de hacer un test Las personas suelen poner su flamante cadena nueva salida de la caja solo para horrorizarse con que después de la primera andada su transmisión está tan sucia como la anterior Me ha pasado Si sacamos la cadena de la caja y la metemos en acerrín esto es lo que obtenemos La cadena viene con un lubricante o yo lo llamaría pegamento para protegerla de la humedad pero en nuestra transmisión es un imán para el polvo Esta es la suciedad que acumula mi cadena usada con lubricante para terreno seco y esto es la suciedad que acumula la cadena nueva Es una diferencia notable para una transmisión Primero vamos a sacar un poco el acerrín y vamos a limpiar el pegamento que trae con desengrasante por ambos lados de la cadena Limpiamos con un paño volvemos a repetir el proceso hasta que la cadena esté limpia y no se te quede pegada a la mano Y ahora para corroborar vamos a hacer el experimento de nuevo No, mejor no Ya que estamos en esto también vamos a hacer lo mismo con la cadena antigua Desengrasar, cepillar, limpiar desengrasar, cepillar, limpiar lubricar, guardar, marcar dejar lista para el mes que viene Terminamos por limpiar un poco más a fondo la transmisión Instalamos nuestra cadena nueva ponemos el powerlink soltamos la pala de cambio damos una vuelta del pedal hacia atrás tomamos la rueda trasera y la biela hacemos presión y listo Recuerden lubricar su cadena Ahora tenemos nuestra transmisión como nueva Eso es todo por el tip de hoy día si es que les gustó denme un like si es que tienen a alguien que le pueda interesar esto compartan yo creo que puede ser mucha gente así que compartan de hecho lo he hablado con un par de mecánicos ya le ha gustado la idea y suscríbanse al canal si es que quieren seguir viendo videos de este estilo ¡Nos vemos en el cerro! ¡Buya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!